Música ¿Quieres hacer este bizcocho de cacao rápido, sencillo y en el microondas? Pues quédate a ver el vídeo de un rincón verde y te lo enseñamos Y los ingredientes son Un huevo 35 gramos de harina 35 gramos de cola K 35 gramos de azúcar Un tercio de sobre de levadura en polvo 35 gramos de mantequilla 20 mililitros de leche Y bueno, yo os voy a poner en la receta 4 onzas de chocolate que luego veréis que hacemos con ellas Así que comenzamos Vamos a meter la mantequilla al microondas para que se derrita sin que llegue a hervir De mientras vamos cascando el huevo Y lo batimos Una vez batido el huevo Le echamos despacito La mantequilla que ya está derretida Y seguimos mezclando Ahora le vamos a añadir la harina poco a poco Así, despacito sin que se caiga Y removemos Muy importante que no queden grumos Añadimos el azúcar Dependiendo el gusto De la gente Puede ser más dulce o menos dulce Le añadimos el cola K Y removemos Despacito para que no se vuelque Se puede hacer en un recipiente más grande Pero yo lo voy a hacer aquí Para que quede De la forma del Del bol Y porque no quiero que sea muy grande Como vamos viendo que está espeso Le vamos a añadir La leche Y por último le vamos a añadir El sobre de levadura Si quiere abrirse Porque no se abre Voy a sacar esto de aquí Que al final se me va a caer Siempre me tiene que pasar algo Eso ya lo sabéis Todos los que me veis Bueno, echamos el El sobre Y removemos Ya terminamos de remover bien Para que quede todo Uniforme Y una vez que Hemos Revuelto todo perfectamente Que no hay ningún grumo Lo vamos a meter Al microondas Antes de meterlo al microondas Vamos a Echarle Los trozos de De tableta de chocolate Los metemos ahí en medio Y ponemos Nuestro tazón Tres minutos En el microondas Y solo tenemos que esperar Bueno Y esta es nuestra receta de hoy Que hemos hecho fácilmente En el microondas Y bastante rápido Para la gente que no tenga merienda O que quiera hacer un postre Bastante fácil Pues está Muy bien Espero que os haya gustado Que nos sigáis en nuestras redes sociales Y os esperamos en el próximo vídeo Adiós